Bueno, empezamos por la última. Si tendría que enseñarle una sola cosa a un alumno, le diría que abriera los ojos. Si tuviera que enseñarle una sola cosa a un alumno, le diría, abre los ojos. Mucho. Mira mucho. Y eso me recuerda, como lo dijo Moneo, el primer día que entré a trabajar en su estudio. Trabajé 10 años en su estudio, yo acabé la carrera y pensé que tenía que trabajar para enterarme. Había sacado muy buenas notas, tal, pero no me sentía con... Prefería ver un poco. Y entonces llegué al estudio Moneo. Oye, ¿cómo se hace esto? Oye, ¿qué libro puedo leer? Oye, ¿cómo haríamos no sé qué? Y me dice, Emilio, cállate. Abre los ojos y aprenderás, ¿no? Yo río, realmente buen aprendizaje, ¿no? Alún alumno, abre los ojos que aprenderéis un montón. Respecto a qué he hecho en falta en las escuelas de arquitectura. Bueno, yo creo que las escuelas de arquitectura, la gente confunde muchas veces. Los alumnos confundís mucho, los profesores también nos los confundimos, pero confundís mucho, pensáis que es el mundo real. En realidad esto es como uno que está haciendo ejercicios, preparándose para un partido de fútbol. Entonces, ¿qué tal si hacemos unos abdominales? Pues bien, venga, unos abdominales. Oye, ¿hacemos unas flexiones? Pues sí, venga, unas flexiones. Hay que creérselo, ¿no? Porque si dices, no, flexiones, no, como decía ayer un alumno. Es que tenía que hacer un edificio exento y lo hace pegado. Digo, hombre, esto es como si te digo que hagas flexiones y haces abdominales. Dices, está bien, pero tú no te parece que deberías seguir lo que yo te estoy diciendo para que lleguemos a buen puerto. Entonces, está bien creerse lo que dicen los profesores y entender lo que son ejercicios. Pongo las comillas porque son ejercicios. Estamos preparándonos. Cuando ya sales al campo de juego a jugar el partido, es cuando acabas la carrera y te colocas fuera y dices, bueno, llegó la realidad. Entonces, claro, los ejercicios pueden ser muy reales o muy reales. Pueden ser muy utópicos o muy pragmáticos. Puede ser, vamos a hacer la casa de un torero en Boston, ¿no? Esto es absurdo, que hace un torero en Boston y para qué le voy a hacer la casa de un torero, ¿no? Puede ser disparatado o una casa en la luna, ¿no? Como he visto alguna vez. Me parece raro, pero bueno, lo he visto y bueno, pues oye, que cada cual piense lo que quiera. Es una casa sin gravedad, era a lo que se refería, ¿no? Ese tipo de proyectos. Pero es un ejercicio, ¿no? Y puede haber proyectos que sean al revés. Oye, está un trozo de casa entre medianeras que se ha caído, ¿cómo se haría? Pero sigue siendo un ejercicio. Cuando tú te encuentras de verdad con el problema, con la responsabilidad, lo que firme se va a hacer, se va a construir, lo voy a firmar yo. Si se cae, voy a ir yo a la cárcel, ¿no? O si voy a utilizar este material y da mal resultado, cojo yo esa responsabilidad. O voy a ensayar un nuevo material porque me interesa. Creo que ahí es donde juegas el partido, de verdad. Lo otro son ejercicios y hay que seguir al entrenador. De hecho, a mí me sorprende, aquí en España llamamos profesores, a los profesores de proyectos. Y en Estados Unidos le llaman instructor, porque eres un instructor, o sea, no eres un profesor. Yo no doy lecciones, yo te instruyo. Oye, hacemos abdominales, venga, todos hacen abdominales. ¿Qué tal? Pues vamos bien. Hacemos unos pocos de flexiones, venga, sí, hacemos unos... Y vamos reforzando el cuerpo para prepararte para luego el partido que viene después. Sí, la responsabilidad del arquitecto es bastante, bastante, no poca. Es decir, yo creo que en este problema de la crisis y todo esto que se habla de la crisis y de que se ha construido mucho, los números están tergiversados bastante por los medios. No pasa nada porque sabemos que los medios tergiversan todo porque una buena noticia, a un periodista no le importa alejarse de la realidad para conseguir una buena noticia, ¿no? Entonces, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, tampoco hay que tener vigiversados. El problema que tenemos en España con la construcción no ha sido tanto eso, sino todos los resorts que se han... O sea, el volumen de resorts que se ha hecho por toda la Costa Levante, por toda Murcia, toda la construcción de viviendas que se han dejado medio construir, todas las hipotecas que se han dejado a problemas, la gente que se ha hipotecado y se ha echado de la baja o sin casa. O sea, ahí hay un problema gordo. Inversiones también las ha habido. Los aeropuertos de Castellón, los aeropuertos tal, evidentemente también las ha habido. Entonces, ahí yo creo que los arquitectos tienen una cierta responsabilidad, una cierta bastante en todas estas cuestiones, ¿no? Uno tampoco sabe cuando trabaja con las administraciones cuánto las cosas van a salir delante y cuánto... porque te acaban engañando los propios propietarios. No, hay dinero para hacer esto, hay uso para hacer esto. Luego no lo acabas sabiendo. Entonces, tenemos parte de la responsabilidad, ¿no? Sin embargo, nadie dice una cosa muy importante en relación a la crisis. Desde 1975 al 2000 se han construido en España todas las infraestructuras que no se habían construido en todo el siglo XX, que las necesitábamos, carreteras, algunas de más, las radiales, por ejemplo, algunas de más, pero muchas no. Se ha construido mucho ave más de lo que se debía construir también, pero se ha hecho una gran infraestructura. O sea, que realmente ha habido una cohesión para el país importante. Y las... por ejemplo, el Museo Zamora fue muy bonito porque cuando nosotros empezamos a hacer ese museo, los museos provinciales eran instituciones constituidas en los años 50 que casi todas no tenían edificio porque no había habido dinero. Entonces, se iban empezando a hacer con muy poquito dinero y se iban haciendo... Yo creo que ese momento era emocionante, ¿no? El momento en el cual en España se ha ido... un pueblo se hacía un polideportivo, ¿no? En el otro se le hacía una biblioteca y se han ido añadiendo a los pueblos la biblioteca, los polideportivos, ¿no? Y los pequeños centros culturales que han dado un servicio magnífico. Y quien lo niegue hace mal en decirlo porque desde el 75, los que lo hemos vivido a hoy, España es increíblemente mejor en muchas cosas, en cultura y tal. Es mucho peor en otras cosas también, vamos a decir. Pero vamos, yo creo que los pueblos han mejorado muchísimo las ciudades. Entonces, eso se ha ido de las manos. Venga, vamos a hacer un Google Engine aquí. Y todos nos hemos visto envueltos en alguna de estas cosas en mayor o menos grado. Y no es... Tienes responsabilidad, claro que tienes responsabilidad, por no haber profundizado más, pero la responsabilidad también es compartida, no es una responsabilidad compartida. Sin embargo, a mí me parece que hay que ser optimista. Es decir, los arquitectos somos capaces de decir a muchas cosas que sí, somos capaces de decir a muchas cosas que no. Hay que aprender a eso, ¿no? El famoso libro de Melville, ¿no? Preferiría de Barleby el escribano, ¿no lo has leído? Si no lo has leído te lo recomiendo. Barleby el escribano de Melville es un escribano que dice preferiría no hacerlo. Ese es un lema de insurrección que hay ahora mismo, preferiría no hacer esto. Es muy difícil decir preferiría no hacerlo, pero hay que decirlo. Hay que decirlo de vez en cuando o muchas veces. No nos toca a todos decir muchas veces eso, pero alguna vez te toca decir, yo creo que esto no se debe hacer. Y algunas veces te metes en algo que crees que se debe hacer y al cabo de los años dices, ¿para qué me he metido en esto? Y no se debería hacer. Y tienes responsabilidad, claro que tienes responsabilidad. No, 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 he sido mucho más preciso. He dicho, solíamos hacer esto, porque solíamos ser muy supersticiosos. No, los diez primeros concursos de la oficina los hicimos sin ir al lugar. No teníamos dinero, es que no se imaginaba, no podías acercarte a León porque no tenías dinero, ni coche, ni, o sea, estabas realmente, entonces nos dedicábamos a la biblioteca, tal. Y entonces hacíamos muchos concursos. Era un momento que no teníamos trabajo, entonces hacíamos concursos, ibas a lo que podías, ¿no? Algunos eran sitios muy difíciles de llegar. Entonces, de broma, ya habíamos ganado segundos premios sin ir. Decíamos, no, no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir. Pero luego, una vez que ganas, dices, madre mía, vamos a sentarnos un momento porque ahora hay que ir, no hay que ir. El concurso, mucha gente de vuestra generación ahora lo rechaza porque dice que no es el mejor sistema. En realidad es un sistema muy bueno porque se presentan muchas propuestas y entonces el cliente se aproxima a las propuestas y ve en qué entorno le gusta trabajar, ¿no? Y el arquitecto también puede hacer cosas más utópicas, más prácticas, más contextuales, más objetuales. Entonces, y puedes ofertar que luego, si alguien, un buen jurado, es importante mirar, nosotros siempre miramos buen programa, son programas que nos interese o que lo sepamos hacer y buen cliente, es decir, estos tíos lo van a hacer bien, sí, venga, pues vamos a intentar, luego te equivocas, como bien hemos dicho antes, te equivocas con alguno. Y buen jurado, buen jurado porque si esas personas que tú crees que son tíos inteligentes o personas inteligentes, mujeres inteligentes, que son capaces de decir de estos proyectos cuál es el que les gusta y es el tuyo, pues no vas tan mal descaminado, ¿no? No vas descaminado. Entonces, teníamos esa especie de superstición, pero cuando lo ganábamos decíamos, bueno, sí, ya hay alguien que ha dicho que está bien, vamos a ir allí a ver cuánto está bien. Entonces, ya empezabas a medir, empezabas a no sé qué, empezabas a ver lo que quería el cliente. Desde que se gana un concurso hasta que se ejecuta pasa mucho tiempo, ¿no? Y eso es importante. Entonces, sí, claro, yo creo firmemente en la proximidad tópica del lugar, es decir, tocarlo, empaparte, ensuciarte, ir a las casas vecinas, lo que pasa es que los concursos es otra cosa. También económicamente es lo que decías, o sea, tú si vives de esto y tienes dos o tres personas que estás trabajando todos juntos y haces concursos y cada concurso te lleva un mes echar cuentas y echas cuentas y dices, bueno, no hay dinero para nada, ¿no? Entonces, bueno, de broma, decíamos, no vamos a los sitios, viajamos, tratamos de ver el contexto a través de la historia, de tal, pero yo creo que es absolutamente esencial ir, absolutamente esencial, o sea, no, hay que empaparse de los lugares y además, si es que no hay nada más bonito que la realidad, hasta a mí, cuando la gente dice, no, es que fíjate estas chabolas o esto, qué feo, yo lo miro y digo, joder, debemos ser tonto porque yo que voy a cada, a todos los sitios y todo me parece increíble, de bonito, de interesante, o sea, a lo mejor de bonito no, pero es tan feo que me gusta o es tan intenso que me gusta o es tan rebuscado o la solución es tan compleja que me interesa o, y entonces preguntan, ¿por qué me interesa esto que es tan complejo? Entonces, bueno, me parece que la realidad es lo mejor que hay. Gracias.